Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera, lucha grande en los primeros 100 metros, amor comprado, cocodrime en tremenda batalla, a un cuerpo la sensitiva en el tercero, a medio en el cuarto, adelanta adentro, flor de viento a dos, en la quinta posición queda Lil Roca, cuando van ahora al poste de los 800 metros, sigue la lucha, amor comprado, medio cuerpo al frente, cocodrime, ataca afuera en el segundo, ya solo el pescuezo, buscando espacio, a la parte de adentro el ejemplar, flor de viento, amor comprado, se mantienen los 500 con un cuerpo ahora, para el segundo lugar luchan, cocodrime y flor de viento, entrando en la recta final, amor comprado, se despega con cuerpo y medio, sigue la lucha para el segundo lugar, entre flor de viento y cocodrime, aquí en los 150 metros finales, amor comprado, domina por un cuerpo, en los 75, amor comprado por medio, ataca cocodrime, aquí en los 25 se emparejan, creo que llegó a tiempo, cocodrime, cerrado el final entre ellas, y amor comprado, el tercero para flor de viento, finalmente el último para la sensitiva.